Mostrar mi satisfacción, una satisfacción que no es plena, pero una satisfacción por la decisión que tomó ayer el Ministerio de Sanidad, una decisión que era la razonable, que era la sensata, que llega con retraso, pero que es una decisión que es positiva para las provincias de Granada y Málaga, como es su pase a la fase 2. Es verdad que, y lo digo así, es verdad que ya tenían que estar en la fase 2, por una razón, porque cumplía de manera objetiva, cumplía con los criterios que no había marcado el Gobierno de la Nación, la autoridad única del Ministerio de Sanidad, y por tanto no era entendible, ni es entendible a día de hoy, que no hubiera pasado con el resto de las provincias de Andaluz. Bueno, ya han pasado, y lo que sí espero, deseo, y quiero confiar, es que a partir de ahora podamos dar un pasito más, y en la siguiente fase 3 pasemos las 8 provincias de Andaluz. Mientras no haya un foco de infección, si hay un foco de infección yo seré el primero en denunciarlo, yo seré el primero en pedirle al Ministerio que haya alguna zona, algún distrito sanitario, alguna comarca que no pase, si hay un problema sanitario. Pero mientras no lo haya, y hoy somos la comunidad con menos índice de contagio por cada 100.000 habitantes, según fuentes del Ministerio de Sanidad, lo razonable, lo sensato, lo lógico, es que las 8 provincias en conjunto pasen a la fase 3 para que no se queden descolgadas de esa movilidad. Sería muy extraño que una parte de Andalucía nos pudiéramos mover de provincia a provincia, y hubiera dos que estuvieran, digamos, limitadas en ese movimiento, manteniendo los mismos niveles de contagio. Por tanto, expreso, como digo, mi satisfacción y mi deseo de que en la próxima fase pasemos el conjunto de los 8 millones y medio de andaluces que vivimos en nuestra tierra.